Hola, niebadictos. ¿Sois de los que han guardado las tablas en el armario o de los que van a cargar el coche para disfrutar de la temporada hasta el final? Porque la temporada aún no ha acabado. Aún se puede esquiar en siete estaciones de la península que continúan abiertas. En el Pirineo, Ordín Orcalís y Maseya estarán abiertas hasta este domingo. Boitaúl reabrirá este fin de semana para despedir la temporada y en el Pirineo francés, Cauteret se mantendrá abierta hasta el 21 de abril. Y si lo tuyo es el fondo, en Navarra continúa abierta Larra del Agua. Fuera del Pirineo está Sierra Nevada, que sigue ofreciendo 80 kilómetros de pistas esquiables con su mítica nieve-primavera. La estación Granadina es la que más va a aguantar abierta, ya que prevé cerrar la temporada el domingo 28 de abril. Y mencionar también la estación de Serra de Estrela, la única que hay en Portugal que sigue abierta. En cuanto a la meteo, este fin de semana será bastante tranquilo en general. Cielos despejados, vientos suaves y temperaturas primaverales, ideal para hacerse unas últimas bajaditas antes de que finalice la temporada. Desde el equipo de infornieve.es y esquíades.com queremos agradeceros que nos hayáis seguido esta temporada. Y por supuesto, la nieve un minuto volverá la próxima temporada para seguir informando sobre el estado de las estaciones de esquí. Un abrazo y esperemos que la espera se haga corta. Hasta la temporada que viene. Bueno, quizás nos vemos un poquito antes.